Vamos a ver que tal está, que tan completa está a comparación de otros hoteles Aquí es la área de panes Aquí pues mayormente es nada, aquí tiene esas escaleras como para los niños, ¿viste? O sea, para que los pequeños si quieren tomar algo se acerquen Aquí hay más ensaladas Hay unos camarones que se ven muy buenos No le veo mucha variedad, eh, comparación de otros hoteles Elotes, papas gajo, arroz Nachos No veo mucha variedad, eh, ¿verdad? Lo veo bastante pequeño el buffet Vamos a checar qué más hay Aquí hay puras ensaladas y salsas, aquí hay los chiles sabaneros Aquí si quieres alguna carne te la preparan al momento Y esto está el restaurante-buffet Y hay una batería A ver, ahora sí ya Vamos a elegir nuestros alimentos A ver qué vamos a comer A ver qué vamos a comer A ver qué vamos a comer